Ahí viene una época donde te viene también tirarte en una buena reposera, cómoda, linda, con los colores que vos elijas y es por esto que te recomiendo entrar a tiendadoblegiro.com donde ahí vas a poder elegir reposeras, mesitas, barras, todo lo que usas para el lado de la pileta, para la galería y también no se olviden que Doble Giro tiene todo lo que es iluminación para exteriores o para interiores así que bueno, te recomiendo de nuevo, entras a tienda Doble Giro y si no también te cuento que podes encontrar los productos en todas las casas de iluminación del país Los productos de Doble Giro son resistentes al granizo y no se decoloran con el tiempo Buenísimo, lo más destacado es que son de libre mantenimiento solamente una buena limpieza con hidrolavado los mantiene como nuevos Estos productos de jardín se pueden adquirir en las distintas casas de muebles de exterior o contactándose con www.doblegiro.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!